Las hago así y lo pones ahí. No, no, no. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No te destapes, mi amor. Y en el carro se levantó aquí en el carro mi gordito. Y por más que lo que vas a tapar, se sigues tapando. Pero ya nos vamos. Ahora sí. Vámonos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bienvenidos a otro vlog. Antes que nada, hoy es 5 de mayo. Así que feliz 5 de mayo. Y segundo es Teacher Appreciation Week. Así, buckle up. Es la semana donde uno aparece a los maestros. O semana de apreciación a los maestros. Y Nani le quiere agarrar donuts a sus maestros. Por eso es que nos vamos temprano. Son las 7 con 2 y ya nos vamos. Y mami ahorita. Vamos a ir a agarrar donuts para los maestros. Y el Nani. Así que Nani quiere agarrar donuts a sus maestros. Así que para eso vamos a ir. Y también ella y Emily quieren donuts para almorzar. Así que también les voy a agarrar donuts ahí para ellas. Así que por eso es que nos vamos un poco temprano el día de hoy. José ya se fue también. Así que vámonos por donuts. Krispy Kreme. Yo pensé que iba a estar lleno la de esas de donuts. Pero. Donuts. Pero me equivoqué. Yo bien pensé que iba a estar lleno. Pero por lo visto nadie en desayuna donuts. Nomás mis niños raros. Miren qué suerte. Están calientitas las donuts de las maestras. Y yo y Emily tenemos estas normales. Ahí voy mi amor. Están super calientitas. ¿Viste que me las había comido calientitas? 100% recomendadas. ¿Por qué es caliente? ¿Estás lleno? ¿Estás lleno? Porque eres de Donal Boss. Recién salidas. Ni se esponjó porque la apachurgué. ¿Te gusta? Y ahí está de las maestras de Nani. Ya dejamos a Nani ahorita. Ya me estoy haciendo en nuestra escuela. Más que no le agrede porque la estaban ayudando. La maestra. Bueno, la que están ahí bajando los niños. Le ayudó con sus dólares. Y obviamente pues no quería grabar a ella por su profesidad. Pero sí. Le hicimos. 7.31. Clases empiezan a 7.45. Llegamos a tiempo. Miren, Maldita. Yo te he comido tantita, Donna. ¿Qué le di? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué rico, hombre! Ya llegamos de aquí a la casa. Estoy pensando en cambiarme, pero creo que sí me voy a quedar. Lo único que sí me voy a quitar son los tenis. Tengo tenis. Me voy a poner mi short. Pero no me quiero cambiar. Bueno, a lo mejor sí lo pongo para atrás. Hoy. Tengo que editar. Tengo que editar. Los dos y los planos de hoy. Tengo que editar. Tengo que hacer un poco de tareas. Tengo que lavar una máquina. Tengo ropa en la secadora. Tengo que preparar la cena a tiempo. Voy a hacer milanesas de pollo. Así que tengo que preparar esto. Emily está lavando las manos porque tenía glaseado las manos. Así que tengo un poquito de cosas que hacer el día de hoy. Bastantitas. Otra cosa. Les voy a explicar la razón por la que no he ido con mi mamá. Es porque mi mamá está en clases también. Pero mi mamá está en clases de inglés. Mi mamá se conecta virtual igual que yo. Pero para clases de inglés. Y obviamente. Obviamente las clases de ellas son de 10 a la mañana a 12. Y yo después de las 12 no puedo ir. Porque luego nomás estaré ahí dos horas. Y luego me tengo que venir. O ni así. Una hora creo. Así que no he ido con mi mamá. Hasta el jueves puedo ir con mi mamá. Porque yo tengo clases en la tarde. Yo no tengo clases en el día. Lo único malo es que tendría que dejar la cena preparada para el jueves. Así que creo que tendría que ser el jueves. ¿Qué voy a hacer? No, igual. Llego a tiempo porque se sale a las 5. Yo estaré aquí en la casa como para las 4. Y mis clases empiezan a las 8 y media. Así que voy a hacerlo más fácil el jueves. Bebé. No. No lo tires. No. Ey, bájalo. No lo tires. ¿Y qué es eso? Emelita. No lo tires. Así. Cuidado. Así que es por eso que no he ido con mi mamá. Si no, ahora te van a crear chismes. Y me dicen, oh my God, yo les peleé con su mamá. Y ni al caso. Primero. Bebé. Bebé. Voy a prender mi cama para dejar ya esto listo. Ya no tener que preocuparme por mi cama. Y cerrar mi cuarto. Mami, quiero eggs. ¿Quieres eggs? ¿Quieres huevos? Sí. ¿Con qué? ¿Con jamón? ¿Viste? 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 Ahora tengo huevos con jamón. Emelie quiere huevos con jamón. Uno, dos, tres. Emelie, ¿dónde está Mateo? No, no sé. ¿Está en el cuarto de nanny? No, en la kitchen. ¿En la kitchen? Sí. ¿Qué estás haciendo en la kitchen? Mateo está en la cocina. Ven a ver qué está en la cocina. De seguro sacando el topper. Listo. Ya no me preocupo por mi cuarto. Así, por favor. Este de la teta. Esta es ropa oscura. Mateo ocupa un cambio de pañal. Voy a conectar mi de este porque Mateo los quita. Y ahora si lo puedo conectar y dejarlo conectado. Voy a apagar la luz. Solo voy a dejar el ventilador prendido. Mi mami. Ajá, chula. Ajá. Buenos días, Frikey. Mateo. Mateo. Ey. Niño. Niño. Niña. Niña. Vente. Ay. Y se enoja. 1, 2, ya, muy bien, no cuchara, no cuchara, tenedor, tenedor, mira, 1, 2, ya, que escandalosa eres, si sabes, la basura, a ver, no sabes, Emily, no sabes, no es cierto, ya, échale a la basura, Emily, vente, miren, Emily le hice huevo con jamón y yo estoy comiendo lo que sobró de ayer de la cena, ya me serví aquí, es ese, ya ver que los, no se dan taladro, mami, y voy a guardar todo lo demás, ahora sí, ahí están los dos comiendo, miren, Matito está comiendo lo mismo que Emily, yummy, voy a cambiarle la ropa, porque está todo mojado del pecho el gordito, y voy a ver si quiere dormir, ¿estás enojado? tío, besa, ven, voy a Regbra, ya me alcanzaré, vejame, ay, 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 booth, ¡Uy! ¡Uy! ¡Están cerquita! ¡Oh, no! ¡Se enojó! ¡Dolunchi, ¿qué haces? ¡Avienta! ¡Ten, pues! ¡Ten! ¡Quiero ver qué vas a hacer con ella! ¡No, no! ¡Hacina no! ¡Hacina no, carnal! ¡Así va! ¡De aquí a aquí! ¡Estás grabando al revés, Mateo! ¡Tus pies, papá! ¡Hacina no se graba! ¡Ay, Mateo, Mateo! ¡Buenas noches, Mateo! ¡Qué rápido se me maltrata! ¡Cuando me revuelco en el suelo, Mateo! ¡A las 8.45! Creo que lo que voy a hacer es limpiar la cocina Voy a rebanar Bueno, las pechugas todavía están un poco congeladas Pero las pechugas de pollo las voy a dejar marinando en huevo porque es así como los hago para ¡Miren! Me cae mal este pelito de aquí porque acaba de salir y como que cada rato quiere presumir que acaba de salir de aquí ¡Ajá, chula! ¡Cuenta, cuenta! ¡Qué chisme me tienes! Ok, ya terminé con la cocina Ahí hay arroz A ver los trastes Y voy a cortar las pechugas para dejarlas en pollo y en huevo marinándose ¡Ay, jabón! Pero, este... Todavía están congeladas Así que creo que me voy a esperar Es que si las corto y las pongo con huevo se van a pegar juntas se van a volver a congelar Así que creo como que una hora más y vengo y las corto Y como las voy a combinar con puré de papa y elote esto literalmente en 10 minutos está listo Así que esto lo puedo hacer a la mera hora como a las 4 o cuando llegue por ganes Las milanesas de pollo no es tanto trabajo Así que... Para todas las marino Lo que voy a hacer ahorita es... Ya está limpia la casa Emilia va a tener esa cobija Tengo que colgar esas blusas de José y tengo una máquina más Pero creo que lo que voy a hacer es Uno primero, meter aguas Me quedo todo dormido ya Meter aguas a la hilera porque no hay Y dos, empezar a editar para terminar ya con el color Ahora sí Vamos a editar un poquitos Mi gordito Mi amor ¿Cómo te bajaste de la cama? Matías Ay no, se va Papi ¿Cómo te bajaste de la cama, mi amor? Oh, sí ¿Y qué más hiciste? Ajá ¿Y luego? ¿Cómo te bajaste de la cama? ¿Eh? Cama Cama Mamá 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 Mi corazón Estaba editando Estaba editando Dije Oigo Mateo Escucho Mateo hablar Deja voy a verlo Antes que se me caiga de la cama Está bien sentadito Él ahí Como ando con el Dejo de la pared que se cayó Lo tomó pues Ay mi amor Gira Dejo mañana Y van a decir Como que vamos a dar un brinco De mayo Así que ya Ya se está guardando Apenas son las 10.55 Así que sí voy a alcanzar a subirlo hoy Porque tarda como una hora guardarse Como otra hora en subirse Como otra hora haciendo mini capture Como otra hora pensando en un título ¿Más de? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿La panza? Sí No es cierto Es mentira ¿Por qué es mentira? Porque tengo pepsos en tablitas Como en pastilla Pero es que es más Las masticables Y le encanta en ellas Porque saben a chicle Y es lo que quiere Ok Ahorita lo que voy a hacer es Cortar la mesa Se vino la mesa con palomitas Porque me trata la sala Voy a rebanar las milanesas Para Este Dejarlas marinando en huevo Y luego después de cortarlas Como no tengo absolutamente Nada más que hacer Creo que Lo voy a hacer de comer a los niños A un Mateo le gusta Amelie ¿Quieres pollito? Tengo un ¿Sí? Ok Y como este pollo Nomás lo puedo meter aquí en la caidora Obviamente la tienes que hacer Para que circule el calor Si no se les va a joder Como la de mi mamá Y Metes el pollo así Oops Sorry Yo voy a meter A Amelie le voy a dar cuatro Voy a dar cuatro a Amelie Y lo más que me voy a comer seis Porque los voy a poner con barb Con Para el barbecue Eww Trae un juguete de ella Lo pone con búfalo Dile Dámelo bebé Mira lo trae en la boca Amelie Por si se van a joder Te pegó Mateo Y le voy a poner unos Ocho minutos O unos siete Porque se hacen Se pasan de crispy Como ya están cocidos Es nomás de calentarlos Se pasan de crispy Pero bueno Mientras eso se está haciendo Voy a rebanar las pechugas Antes de eso Voy a quitar el juguete En la boca de Mateo Porque no Te va a joder Emanuel No me importa Mira Mira Hey Hey Mira Naranja Amarillo Rojo Verde Verde Está bien parado solo Se cree mucho Porque ya se puede parar Mira Aquí tienes más juguetes Ponte a jugar ahí Ponte a jugar con eso Tiene más juguetes Pero creo que Amelie Se los pone En el DC de ella Miren Y así se empieza a hacer Un mugrero en la sala Está limpia Y Pero es ok Son juguetes Déjale quito estos Porque estos Estos están muy chiquitos Estos son los que se mete a la boca Y no son de él Son de Amelie Siéntate con esto Se me puede ahogar ¿Qué tienes tú? Lo que iría ¿Cuál es gummies? Ahorita vas a comer pollo Mira ¿Ya acabaste con tus palomitas? ¿Ya acabaste con tus palomitas? Échalas a la basura A la popcorn Ya acabaste No van a la mesa La trash No va a la mesa Miren Es lo que le digo Aquí hay más de Mateo Este es de Mateo Ahí trae más A Mateo le gusta el Woody Esto es de Amelie Amelie Ven para limpiar el cuarto Ahí se te tiene un buen dato Correcto Mira se acaba de sentar Estaba parado Creo yo Que en unos vlogs Anteriores Anteriores Muchos anteriores Les enseñé Cómo yo hago Las milanesas Pero si no O si son nuevas Les voy a enseñar Vas a ocupar huevos Bueno Para marinarlos Ya después Más rato Les enseño los pasos Porque pues no los voy a hacer Todos ahorita Pero vas a necesitar huevos North pizza Pimienta Y sal Para Marinarlos Y tienes dos opciones Para las pechugas de pollo Puedes comprar La pechuga La que ya es Milanesa Porque hay milanesa En el pollo Que ya está cortada El corte de milanesa O puedes hacer lo que yo Y cortarlo A tu gusto Que es lo que yo hago Yo uso dos pechugas Y las Yo preparo las milanesas Yo sola Ahora No sé por qué estoy haciendo eso Primero tengo que hacer La mezcla de mi huevo Vas a necesitar Unos tres Huevos Tres Depende de tus pechugas Si son muy grandes O muy chicas Pues le pones más O le pones menos Pero yo usé tres huevos Porque Estas pechugas Son un poco pequeñas Después le pones Tu nor suiza Que ya no hay más Estante Lo voy a echar todo de una vez Ya se acabó Recuerdenme Que necesito comprar Nor suiza Cuando vaya el mandado Le pongo pimienta También Te recomiendo Que la marines Así la dejes reposando En el huevo Un buen rato Porque sabe mucho más Mejor Como que el sabor Y todo eso Tantita sal No mucha Como que el El huevo absorbe El huevo No Como que la pechuga Observa Observa El huevo Y sabe tan rico Cuando te estás comiendo La milanesa Y la muerdes El sabor está por dentro De la pechuga I don't know Ok So Se mira como poquito ¿Verdad? Pero cuando le echas la pechuga Se va a subir La pechuga La pechuga de pollo Miren como la Rebano Y si me lavé las manos Antes de que digan Así ¿Ya ven? Wow Ya gustan los pollos Por eso es que Las hago así Y lo pones ahí Esta creo que está bien así Nomás que está un poquito Más fuertecita De acá arriba Así que nomás La voy a abrir Así ¿Sí ven? ¿Sí ven como no se lo quité? Solamente como que la rajé Y la abrí Y así está bien Vamos a meterla allí Una más Igual Les digo que Si ustedes quieren Esta estaba más gruesa Si ustedes quieren Este Pueden comprar la milanesa Ya que El pollo que ya es milanesa Y así ya no tienen que batallar Bueno no batallar Para mí se me hace mejor así Yo la parto Y se me hace mucho más mejor Y mirad Ya ven Se me lavo con un poquito huevo Por el mismo huevo Con la misma pechuga Se va alzando para arriba Y dejar bien Cubierto bien la pechuga Ya se terminó la freidora Ya apagó Así Me lavo las manos Porque Tengo pollo Y me cae mal Entre más tiempo La marina es Más rico te sale Y ya obviamente Lo metes a la llenera Antes de que venga Mateo Porque ya se venga Mateo Ya vale el queso Listo Ahora vamos a ver A ver si se cocieron las pechugas Tengo una de las toallas aquí Y él me va a ir sacando todo Por fuera Ey Allí no se va a meter Te lavo en una cubija Pero si vieron como se quiso subir ahí dentro No mami A la mesa por favor Miren Mateo está comiendo un pollito Le di un pollo Porque me miró Y si se lo comí muy bien Está bien paradito Solito Ya me Ya me lo termino Miren Ya casi está vacía La secadora Como siempre Está sucio ese Déjame yo Ahí voy papi Vengo a apagar las luces Porque estaban todas Previas aquí Miren Mateo Bravo Le encanta el caldito de res Ese que hice en el vlog anterior La papa y la zanahoria Con un caldito de res Bien picadita Me fascina a él Yummy So Ya terminamos de comer A ese gordito Aquí le gusta andar sentado en el sillón Yo creo que como para él es nuevo Le gusta explorar El sillón Ahorita está muy bien sentadito Más que parece un niño grande Míralo Solito Así que aquí me voy a sentar un rato No hay nada que hacer Ya limpié la cocina Ya comimos No hay que hacer sucios No hay ropa que doblar Nada Mateo Miren esta película es la ouija Y me da bastante miedo Esta parte Miren Oh my goodness Ay no Miren Miren como se va a subir al sillón Miren Te estoy viendo Mateo Miren Oh my goodness Mateo Mateito Miren Miren Ahora se subió el gordito A las 1 a 25 Mándale mami Manta los toys Ponlos ahí por favor Yo ya terminé de editar Ya se subió Oh no Se apagó Ya se Terminó de subir el vlog Creo Ya Ya se terminó de subir Y ahorita nomás Le voy a poner la mini captura Que ya tengo la mini captura hecha Voy a poner a estudiar un poco Hacer tarea 21 people were riding bus number 527 Por fin Dicen 2 horas Tengo que hacer 3 Pero ya hice 2 Tengo hasta el sábado Para cumplir las 3 horas Ya me queda una Así que ya no Creo que mañana voy a hacer 15 Y otro día 15 O si no Mañana media Y así Pero Ya terminé Aquí Ahorita Emily Se quedó dormida en el sillón Miren Se quedó dormida en el sillón Con la manzana Y ya saben que Mateo está dormido Para sus siestas Son las 2 y media Así que lo que voy a hacer ahorita Es empezar a hacer el puré Dejar todo eso listo Para cuando llegue Nani Si traiga hambre Pues ya haya comida Voy a empezar a Empanizar las milanesas Voy a dejar las listas Y Empanizadas Tal vez las dores Y me da tiempo Porque pues ya saben Que a las 3.25 Salen Nani Ahorita ando borrando Unas cosas Pero Todo el trabajo que hice Aquí Pero ya terminé Limpiame la lagaña ¿Ahora te guarda? El 7 Al 29 ¿El 29? Sí El lunes a Monday No ¿Por qué? Puré Listo Para el elote Puso un poco de mantequilla Mientras que eso se derrite Yo voy a abrir esto Necesito un abuelata nuevo Miren Este sí funciona Pero de repente No funciona Está viejísimo este Ya necesito uno nuevo Ok Ya me lo acabas Ya me lo acabas Ya me lo acabas No Ok Le tiro tantito el agua No toda Así le echo el elote Así Por cierto Este elote está súper rico Es un elote dulce Es este de Kimmine Es de la marca de Walmart Es el Golden Sweet Whole Carnal Corn Riquísimo También ya lavé los trastes Y guardé el arroz El arroz La que estaba aquí Ahora vamos a esperar Que empiece a servir eso muy bien Y luego ya le apago My goodness Me habló José Y me puse a platicar Y son las 3.22 Emily Emily Vamos por nadie mami Vamos por nadie la escuela Good morning Vente Ponte chanclas Tengo una Deja busco sus chanclas Y luego voy por Mateo Esta por aquí Yo hasta voy a levantar a Mateo Pero a Mateo me lo puedo llevar y cargar No lo tengo que hacer todo eso De levantarlo Te mami Ponte tus chanclas ¿Ok? Este va aquí Y este va aquí Póntelos mami Yo me voy a poner pantalón Porque no quiero salir así Porque está un poquito pesquecito 5 y media Ya llegué aquí 5 minutos tarde Pero hay bastantes carros todavía Enfrente de mí Del otro lado Tenemos dos hilas Así que ya no me siento tan mal Al principio te dije Oh my God Voy a hacer la última Y me cae mal No me cae mal Sino que no me gusta Ser la última madre La última persona Porque siento que van a decir Oh my God Mala madre Pero ahorita estoy parqueada aquí Porque la mía no se está moviendo Pero déjales enseño Esta fila Y aquella Somos dos Hola 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 Y ya tenemos a None Dice que se puso nerviosa Cuando le dio las donuts Y no dijo su sermón Que tenía planeado a ella De decirte Muchas gracias Y además se los dio Tengo los nervios Tengo los nervios A None Ok Me volví a prender el elote Porque me tuve que ir Y no alcancé a hervirlo Y ya voy a empanizar Las pechugas de pollo Este es el pan que yo uso Es de la marca de Walmart Del Walmart Y es Plain Breadcrumbs Y literalmente Además es pan molido Me gusta este más que Que nada Porque pues es bien limpio Es pan molido Bien limpio Mateo ya va por None Miren Déjales enseño Miren Es pan bien limpio Bien molido Bien rico Pero es este de aquí Por si les interesa O lo quieren probar O lo que sea Se los recomiendo Es bueno Y déjales cuento Que esta mañana estaba frío Y ahora está calientísimo Afuera Así que llegué Y prescindí el aire Porque lo tenía apagado Porque aquí dentro No estaba tan caliente Pero ya que entró ahorita Se sentía caliente aquí dentro Ya me este No me ha cambiado Así me voy a quedar Ya no quiero cambiarme otra vez Voy a empanizar las milanesas Oye And since he timely Atada Este es el A ver Oh yeah o no alcanzan a ver verdad o así, aquí si si miran, si verdad donde le pongo el pan molido ya se las he enseñado pero igual a lo mejor algunas no saben o no estaban aquí cuando me hice ese video y yo no se porque Mateo se acaba de meter aquí igual con el segundo y se les recomiendo que lo pongan a fuego lento para que se les cosa la pechuga lentamente si no se les va a quemar el pan molido y ya valió maíz porque va a tener todo el pan negro de quien creen que es ese de machillito anda comiendo puré con el hotel y no tengo la charla la colada, un vino con papel y bravo 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 mira que me sacó el doper miren aquí tengo la comida de las niñas listas nada más que están enfriando miren a Emily es el de Emily además que su cuello aparte que sale bien jugoso y es el de Nane a Emily también le voy a dar sandía pero si la doy ahorita no se la va a comer no se va a comer su comida Emily 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 ¿quieres comer? ok se va de aquí este que está sacando mi topper ese es no cual ni que nada ven por tu cuchara Nane le voy a dar una cuchara de verdad a Nane no le gusta el elote a Emily tampoco no se si le gusta o no pero igual se lo di ¿te lo dices? ¿te lo dices? ¿te lo dices? no no primero come y luego te doy watermelon siéntate tu butt cheek esas no son tus butt cheeks esos son tus pies así primero come tu pollo mami mira papa comete tu papa quiere sandía pero si le comes sandía no se va a comer la comida yummy mami primero come tu comida mami mami Emily la temperatura la temperatura la temperatura la temperatura la temperatura y si se preguntan yo también voy a cenar porque José va a llegar tarde va a llegar como a las 7 y algo 8 y yo paso ahora ya paso ahora ya estoy en clase durante clase ¿can you eat? voy a comer de una vez miren ya terminamos de comer lo más que todo lo van a lastar mi mamá me está hablando y te lo voy a contestar y esta todavía está caliente pero lo voy a tirar el aceite y luego lo voy a lavar miren ya estoy dando la última barrida porque como ya la cocina está limpia y todo yo más doy la última barrida del día y ya termino también está juntando los juguetes y nadie está comiendo palomitas y Mateo anda ya en el sol anda sun baby a él le gusta andar ahí como gatito por cierto creo que el último vlog fue donde decidí que iba a limpiar la cocina y sí lo hice la terminé de limpiar lavé el traste donde hice más que estas niñas no sé dónde sacaron eso ahí voy a echar agua para mi clase y literalmente como en media hora ahorita vamos a empezar y me gusta hacer mi vasito este lo acabo de lavar porque hace rato lo usé así que aquí voy a poner mi agua Mateo anda un poco necio y literalmente mi clase es a las 6 y media y este viene nomás no no me dejas no quede ni que lo baje así que lo que voy a hacer lo que voy a hacer es lo voy a dar motrin sí yo compré esa crema y aquí había le voy a dar motrin para ver si por si acaso le duelen los dientes primero le voy a echar este que es un aceitito es como aceite esencial se le llama más o menos no sé cómo le llaman si es para Mateo si si esta se lo voy a poner a las sencillas y le ayuda bastante yo no me dejo ten arriba le tarda tan bien dientote y este como que aparte de que tiene como extracto de clavo y este y este como manzanilla y todo lo que utilizamos ahorita le doy ese cayó si cayó este le doy a bastante y no es medicina no trae nada de droga nada así que se la puedes usar cada rato que sea necesario los ingredientes son sunflower oil blend cow milk manzanilla clavos pimienta y todo eso y eso es para el dolor porque andan muy necio listo bravo van a pensar que ay está dando mucha medicina no es medicina la única medicina que le di fue la motrina los demás son remedios como naturales son manzanilla aceite de clavo aceite de pimienta nada de droga absolutamente nada ni estos tampoco estos son estos estos de aquí y oh si se enfoca ok ok bueno esos los ayudan a que se duerman y se tranquilen ya ven con hay bebés que bueno a Mateo a veces le pasa todo el tiempo ya le gusta el idea ya se acabó papi ya no ven ya ven que hay bebés que están tan cansados que no quieren ni dormirse le ayudan para las sencillas eso es para los dientes y para las sencillas pero más que nada yo lo uso en la manera de que Mateo muchas veces está súper súper cansado que no me voy a cambiar la blusa tiene medicina y está tan pregostiosa este hay bebés que no pueden dormir de lo cansado que están y a Mateo le ha pasado así y con uno de esas santo remedio tiene entonces estará tan tranquilo oye que sí mismo hoy es matemáticas así que voy a ocupar dos de estos y este ha terminado con un dolor de cabeza pero bueno fue matemáticas ya saben ya saben un montón de números y letras y ya que va a decir tu madre y ahí que no sé qué Mateito ay mi nani agarró a Mateo por un grato ay mi corazón si está 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 amelie no no good night hey no le pegue a seguir amelita good night mami good night nani si good morning love you good morning good night good night no 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 entonces ya empieza ok so nani ya se puede dormir ya la mandé dormir hello ahorita lo que voy a hacer es soñar a este gordito estás bien agitado trae sueño y toda la cosa voy a agarrar la ropa para Mateito y voy a la lista creo que voy a poner esto de Batman aquí le regaló Arendina sorry si no me equivoco creo que fue Arendina estoy casi 100% segura las cosas de él están aquí y le voy a poner su crema esta crema y su cepillo su dese y este para su dese que tenga en el pecho esto no va a la boca ay ahora sí ya están a dormir mis criaturas ahora resulta que no se quiere dormir en su cama así que se lo voy a tener ya que se duerma no se sucede la de ella pero bueno les adormo a todos los niños y ahorita nos vemos listo como quedaron dormidos de pie en pie acá estamos Emily acá están los empateados oh que no se sucede la de ella